Esta es una buena noticia para los santandereanos. A partir de ahora, Barranca Bermeja será distrito especial, portuario, biodiverso, industrial y turístico. Así lo determinó un proyecto de acto legislativo aprobado en el Senado que le permitirá al municipio acceder a más recursos para educación, salud, vivienda y turismo. Con el acceso a recursos provenientes de las regalías y con la creación de los fondos de desarrollo local, Barranca Bermeja podrá tener ahora un mejor desarrollo social y económico que le permitirá atacar los índices de pobreza y desigualdad que enfrenta. Hoy en día el desempleo está alrededor del 23%, las necesidades básicas insatisfechas están alrededor del 30%. Esta situación podrá cambiar ya que el Congreso de la República probó un proyecto de reforma de la Constitución Nacional que convertirá a Barranca Bermeja en distrito especial, portuario, biodiverso, industrial y turístico. Adquiere la calidad de distrito especial, lo cual le da la posibilidad de acceder a mejores recursos, a tener un mejor posicionamiento dentro del tema del presupuesto a nivel nacional. Siendo distrito especial, la segunda ciudad de Santander podrá tener alcaldes por localidades y juntas administradoras locales que podrán atender de manera focalizada los principales problemas. Con su nuevo estatus y un régimen especial que solo tienen otros ocho distritos, se espera que el puerto petrolero pueda acceder a más recursos para atender las necesidades de sus 190 mil habitantes.